Ok, good evening everyone and welcome to the English That's Work online session for the level 1 course. This is week 5 and this is the first session for this week. Buenas noches para todos, bienvenidos. Estas son las sesiones del curso English That's Work para el nivel 1. Esta es la quinta semana y esta es la primera sesión que tenemos para esta semana. Bueno, por acá ya me preguntan algo, me hacen una pregunta. Ah, bueno, Matías también me hace una pregunta, ya lo atendemos. Primero vamos a responder acá una y ya le damos paso a Matías. Dice, bueno, una pregunta, ¿dónde encuentro el resultado de la evaluación? Si no me sale en la sección de calificaciones. La evaluación, ustedes saben, bueno, acá en la sección de calificaciones, ustedes van acá, tienen que mirar, la cuestión es que si ustedes miran, el primero que aparece no es realmente la de la evaluación, es el del foro. Tienen que mirar el segundo, en el segundo espacio de las actividades buscan ahí y ahí les tiene que aparecer el test y la correspondiente evaluación. Entonces revisen eso y si no les aparece, pues miramos después a ver qué puede ser. Listo, Matías, dígame cuál es su pregunta. Profe, sobre la video presentación. Sí, señor. O sea, no he encontrado posibilidades de algún compañero de que me pueda colaborar. No, 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 no tiene que hacerlo con una persona en vivo. Puede hacerlo con una fotografía, ¿sí? No tiene que ser realmente con alguien en vivo, pues si lo quieren hacer en vivo. Pero cualquier cosa yo también lo puedo hacer, o sea. Sí, lo hace usted, o sea, digamos, usted busca una fotografía acá, no sé. Pues digamos si no encuentra una, por ejemplo, imagen, persona, no sé. Pues la idea es encontrar a alguien, pero pues si no lo encontramos o pues la que sea, pues pueden buscar una imagen en internet y escribir a esa persona diciendo que es su amigo. Digamos, por ejemplo, en ese caso tenemos aquí a esta señorita. ¿Pero cómo se hace la... con ella la video presentación? No, 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 porque ustedes solamente lo que hacen es describir la imagen. Ustedes no tienen que interactuar con la persona. Ah, porque es que en las actividades me sale que el video debe durar durante un minuto a cinco minutos. Pues hacerlo dentro de un minuto, pero solamente usted hablando. Sí, no tiene que hablar las dos personas, sino solamente... Ah, ok, listo, listo. Bueno, Matías, no problem. Listo, bueno, dígame, Yesid. Ya iniciamos por acá. Profe, a mí me falta hacer, listo, me falta hacer muchas cositas, pero yo tampoco tengo compañero para eso. No, 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 o sea, como les digo, esa presentación que ustedes van a hacer no necesitan un compañero. Ustedes lo pueden hacer de manera individual. Buscan una imagen, puede ser de un familiar o si quieren, busquen una imagen de internet que ustedes encuentren y escriben a esa persona asumiendo que es un amigo. Pero ustedes no tienen que interactuar con nadie ni tener un compañero para eso. Ustedes la pueden hacer de manera individual. Es lo mismo que les comentaba a Matías. Si no, no hay que buscar un compañero para, para como hacer una conversación. Realmente no es una conversación, sino simplemente como una descripción, sería la cuestión ahí. Bueno, ya ahorita vamos a hablar otra vez de las evidencias. Ya lo hacemos. Por acá alguien me pregunta algo más. Bueno, dígame, Ronald, y ya empezamos. Profe, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, sí señor, dígame. Profe, pues, no sé si de pronto tú has tomado asistencia en las clases pasadas. No, es que en estas sesiones que hay, estas sesiones no son calificables. Estas sesiones son informativas. Realmente esto no tiene como calificación. Voy a explicar acá eso de los temas generales dos cosas. Hablamos de las evidencias y lo que es calificable como tal. Pero estas sesiones... Pero, pero para explicarte algo, sino que es que, pues, yo tipo, yo ya estoy en las prácticas, en lo de las prácticas de sistemas, ¿cierto? Bueno, esas preguntas como muy particulares de cada uno, las vamos a dejar para el final. Listo, propio, de uno. Y al final, digamos, cosas como muy particulares, como de pasantías y cosas así, las dejamos para el final, porque igual todos quedan como esperando para la explicación. Al final... Ok, propio, perfecto. No problema. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de los temas generales, que son dos cosas, básicamente, y eso es lo siguiente. O para avanzar, porque me da pena con los otros tenerlos ahí esperando por un rato. Ya ahorita le damos respuesta a las preguntas que ustedes tengan como muy particulares. Al final abrimos un espacio para eso, no hay ningún problema. Entonces, recuerden que aquí en la parte de contenido... Unido al curso. Dos cositas para que ustedes las tengan. Aquí vamos por acá. Primero, ustedes saben que, pues, a veces, algunas veces me ha pasado que algunos se guían por lo que aparece en la plataforma que dice que el curso termina el 30. Sí, el curso se cierra el 30, que sería de hoy en ocho días, pero como tal el envío de las actividades, que aquí se llaman evidencias, irían hasta el día 25 de mayo, que sería el día domingo. Entonces, el día domingo a la medianoche y el lunes ya, pues, al iniciar el primer día de lunes, ya no va a tener esto activado, sino que ya todos los espacios van a estar cerrados y no se puede enviar absolutamente nada. Entonces, para que lo tengan en cuenta y, pues, lo que les falte por enviar, tenemos como fecha límite para el envío el día 28 de mayo, que sería el día domingo. El día 29 yo califico lo que falta y el día 30, pues, ya se genera el listado de los aprobados y ahí les va a llegar un mensaje que dice que el certificado se les va a generar en unos cinco días. Pues, realmente eso sería lo ideal, pero por cuestiones de que eso tiene un proceso allá a nivel nacional y lo genera la dirección nacional, son los que generan esto por medio de la plataforma y para que ustedes descarguen los certificados. Entonces, ¿qué pasa? Realmente se demora entre dos o tres semanas, incluso hasta cuatro semanas. Sí, para que no se preocupen si no ven el certificado a los cinco días, pues, porque sí sale un mensaje que dice que a veces a los cinco días, pero realmente no se cumple esos cinco días como tal. Debería ser así, pero pues, por cuestiones administrativas de la gran cantidad de personas que estudian en el SENA, pues, no es tan así. Entonces, esas serían esas dos cosas. Ahora, para los siguientes niveles, algunos me han preguntado, profe, ¿qué pasa si yo, digamos, ahorita quiero, pues, seguir con los cursos y cómo hago para inscribirme? Si apruebo este curso, ¿me genera la, como la, como les dijera yo, la inscripción automática al siguiente curso? No, realmente no es así y vamos a hablar al respecto. Entonces, digamos, ustedes aprueban este curso y ¿qué pasa? Pues, quieren seguir al siguiente nivel. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a buscar SENA Virtual por donde ingresan a la plataforma. Van a buscar aquí en la tercera pestaña y dice Inglés. Y ustedes van a ver que aquí aparece el nivel 1. Si pronto no aprueban el nivel 1, pues, pueden ingresar ahí a volverlo a hacer. No hay ningún problema. Si quieren seguir al nivel 2, pues, buscan aquí el nivel 2 y hacen la inscripción. Si lo quieren hacer, les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible. Con eso, ustedes tienen, pues, más pronto el curso para que les llegue. De pronto, la próxima semana ya se están abriendo cursos nuevos. Entonces, tengan la posibilidad de ingresar a los nuevos cursos. Otra cuestión, y eso sí lo vamos a hablar el día jueves, es que, digamos, ustedes dicen, pues, estos cursos que yo he visto, lo que hizo con usted, profe, pues, yo la verdad ya lo conozco. Esto, pues, de cierta forma es muy elemental para mí porque yo ya, pues, he estudiado más inglés y quisiera, pues, realmente ver un curso más adelantado, ¿cuál me recomienda? Entonces, para eso, el SENA tiene un placement test, que sería como un test de nivel. Y el día jueves les voy a mostrar eso para que lo vean. Ustedes toman y él les da un resultado donde les sugiere cuál es el nivel que ustedes deberían tomar. ¿Sí? Para que ustedes, digamos, dicen, no, eso, yo no sé si el nivel 2 es muy bajo para lo que yo ya sé. Eh, pronto puedo avanzar un poco más, pues, podrían tomar ese test de nivel y, pues, también ver qué nivel tienen y, así mismo, pues, inscribirse a los diferentes cursos. Recuerden que tenemos del nivel 1 hasta el nivel 13. Y, entonces, ahí, pues, les dice qué nivel pueden tener. De estos cursos se pueden tomar máximo hasta 4 cursos al mismo tiempo. Si ustedes, pues, lo quieren hacer por cuestiones a veces, como comentaba el compañero Ronald, cuestiones de pasantías o certificados o cosas académicas, pues, necesitan un poco adelantar esto. Podrían tomar más cursos al mismo tiempo desde que no se pase de 4 cursos. Eso sería como la otra cosa. Listo. Eso serían como las generalidades que les quería contar al respecto de eso. Ahora vamos a hablar de las cosas que, pues, son evaluables para los que, de pronto, no han estado en las actividades, en las actividades de sesiones. Ustedes ingresan acá en la parte principal. Ustedes van a ver que les va a aparecer un anuncio, que fue el que puse yo el día de ayer, el día lunes. Y les aparecen 4 cosas que hay que completar, pues, para aprobar el curso. Aquí dice test, dice foro, let's meet, presentación rutina diaria y video presentación, que era lo que hablaba Yesid y lo que hablaba Matías. Entonces, ¿cómo hacer esto? Entonces, aquí esto lo pueden encontrar por contenido del curso. Eso se encuentra acá, pero la forma más fácil para hacer esto es lo siguiente. Van a la parte que dice test. Test, el test lo pueden encontrar, donde dice evaluaciones. Van donde dice ver evaluación. Aquí van a ver preguntas. Y aquí se resolvemos estas preguntas y finalizar. Cuando ya tengan el 70%, en la parte de calificaciones, pues, les tiene que aparecer una A. Si tienen más del 70%. Si les aparece una D, es porque tienen menos. Y, pues, esto lo pueden presentar las veces que ustedes necesiten, porque tiene intentos ilimitados. Eso sería lo referente a... Aquí se hizo por acá. A el test. Bueno, por acá alguien me pregunta. Listo. Dígame, Matías. Mientras vamos mirando por acá. Ahora, la siguiente. Es el foro. Entonces, ustedes van a ir a la parte de foros. En el último foro que ustedes encuentran, el que dice Let's Meet. Vamos a hacer tres partes. La primera parte. Es... Vamos aquí donde aparece esa parte que dice responder. Vamos a ingresar una presentación de nosotros. Ustedes se acuerdan que yo les mostré en algún momento un formato de presentación. Pero, pues, ese formato simplemente es para que ustedes lo tengan como referencia. Pero no hay un formato en un texto como tal. Y aquí dice My name is... I am four years old. I am a teacher. I am from Bogotá. I live in Medellín. ¿Qué se dice esto? I live in Medellín. I like pasta. And I just like spiders. ¿Sí? Esa sería una manera de hacerlo. Eso lo colocamos acá y le damos responder. Esto sería parte uno. Parte dos. Señor. Tengo una inquietud. O sea, también sobre... ¿Cómo le digo? Sobre la presentación. Se la hacemos en la video presentación. O sea, la... Lo que acabo de decir. O sea... Eso lo hay que hacerlo, pero para una tercera persona. Ya les muestro cómo sería. Listo. Es que no he entendido casi esa parte. Esa la vamos a volver a explicar ahorita y les voy a dar algunos pasos adicionales. Eso que yo les mostré acá. Ya no vamos a decir... Ese. Ese. Ese no se hace en la video presentación. Eso sería, pero ya no lo haríamos con respecto a nosotros mismos. Si no lo haríamos de la siguiente manera. Pero ya lo vamos a mirar. Primero hablamos del foro y ya miramos lo otro. Bueno. Entonces vamos a mirar primero esto y ya les explico lo de la presentación. Cómo lo podríamos... Eso que mismo que hicimos con nuestros datos. Cómo podríamos acomodarlo a los datos de un tercero. Pero bueno. Aquí en la parte, como les comentaba del foro. Pues colocamos nuestra presentación. Aquí, por ejemplo, como está Ana Paulina. Entonces aquí ya hizo su presentación. Por ejemplo, Matías, que también está acá. Pues le hizo una pregunta. ¿Cierto? Y pues esa sería la segunda parte de la evidencia. Hacer una pregunta. Y la tercera, pues responder. Sí. Aquí Ana Paulina respondió a esa pregunta. Entonces esa sería la parte del foro. Hacer la presentación. Hacer preguntas. Y responder las preguntas que nos hagan los compañeros. Listo. Ya vamos a ir llegando a la parte de la presentación del video. Que es donde veo que están como confundidos. En la presentación de la rutina diaria. Vamos a hacer un documento. Como un archivo de PowerPoint. O un PDF. Como lo quieran hacer. ¿Esto qué hace acá? Esto no. Y podemos hacer algo como lo que hizo acá. Les mostraba el otro día una compañera. Aquí lo que hacemos es unos textos. Sí. Como oraciones. Y los ajuntamos. O los unimos con imágenes que ilustren. Pues esos mismos textos. Sí. Ustedes ven acá. Que ella muestra que hace tal cosa. Y aquí va mostrando. En inglés lo escribe. Y va mostrando imágenes. Que representen. Que ilustren. Eso mismo que está ahí. Bueno. Eso sería. La tercera evidencia. Esa evidencia. De. Presentación rutina diaria. Van aquí a evidencias. Van aquí a la parte que dice. Presentación rutina diaria. Bueno. Y aquí. Aquí donde dice. Adjunta un archivo. Adjunta en el archivo. Que han hecho algunos. Algunos me han colocado aquí. En este espacio de texto. Me han colocado solamente el texto. Pero recuerden que ahí nos pide. Que hagamos una presentación. Con imágenes y con texto. Entonces. Aquí es más fácil enviar eso. Aquí también se podría hacer. Pero es más complicado. Es más fácil simplemente hacerlo en un archivo. Y enviarlo aquí en un archivo. Y contestar. Ahora. Pues lo mismo. Ingresamos a la parte de calificaciones. Si no nos. Si nos aparece una D. Entramos otra vez acá. Y aquí nos tiene que aparecer una retroalimentación. Entonces corregimos. Y enviamos de nuevo. Las veces que se necesite. Y ahora sí. Para responder la pregunta que me hacía Matías. Y lo que me comentaba. En la arquidad Jessy. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar una imagen. Bueno. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces. Vamos a colocar acá. Busquemos una imagen. Coloquemos por acá. Imagen. Persona. Imagens. Vamos a colocar esto acá. Y aquí vamos a colocar esto. Vamos a hacerlo más pequeño. Aquí hagamos esto. Listo. Entonces. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto va a ser parecido a lo que hicimos. Cuando hacíamos la presentación de nosotros mismos en el foro. Pero esta vez vamos a preparar un texto. Es más fácil preparando el texto. Y cogemos una imagen. Digamos esta señora que está acá. La señorita. Entonces aquí colocamos lo siguiente. Ustedes pueden colocar la foto real. O buscar otra foto. Como quieran. ¿Qué es esto? ¿Qué salió? Bueno. Aquí tenemos esta señorita. Yo voy a decir que esta es mi prima. Por inventar acá. Pero pues realmente. Obviamente no lo es. Vamos a colocarlo acá. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. This is my. Le vamos a colocar aquí por ejemplo. Sister. Hacerlo más claro. Ella es mi hermana. Entonces aquí en lugar de colocar my name is. Vamos a colocar her. Hoy les voy a explicar de dónde sale eso del her. Eso es parte del tema que tenemos para el día de hoy. Her name is. Y aquí le colocamos. Juana. En lugar de decir I. Vamos a decir. She is. Aquí coloquemosle. Twenty years. Old. Ella es 20 años de edad. Como les comentaba en su momento. Vamos a colocarle otra vez. En lugar de decir. I am. Vamos a decir. She is. A. Coloquemosle aquí. A lawyer. Ella es una abogada. Aquí vamos a decirle que ella es de. Pasemosle aquí. Cali. Le vamos a colocar. En lugar de decir que. I live. Vamos a colocarle. She lives in. No sé. Pereira. Ahí le coloco pere por espacio. Aquí en lugar de colocarle. I like. Vamos a colocarle. She likes. She likes. Fútbol. Listo. Y aquí. She dislikes. She dislikes. She dislikes. Ducks. Entonces ahí lo que hicimos fue que lo acomodamos a una tercera persona. This is my sister. Her name is Juana. She is 20 years old. She is a lawyer. She is from Cali. She lives in Pereira. She likes football. She dislikes dogs. Si ustedes pueden ver ahí que pues. Eso es lo que hacemos ahí. Ahí le podemos colocar más cosas para que dure más de un minuto. La idea es que duren entre más de un minuto. Y menos de cinco. Si digamos si son 70 segundos estaría bien. Porque 60 segundos es un minuto. 70 sería más de un minuto. Y eso pues es lo que tendríamos que hacer. Entonces podemos grabarnos en la pantalla del computador. Y con nuestra voz. Ir describiendo esto que está acá. Si. Eso sería una manera de hacerlo. Otra forma de hacerlo. Sería con la persona en vivo. No tienen que hacerlo obligatoriamente así. Sería buscar una persona en vivo. Y decirle a esa persona. Pues describir a esa persona que está ahí. Grabándose con el celular. Esa sería otra forma de hacerlo. Esas serían como las dos formas. Como más básicas de hacerlo. Entonces eso sería lo que hay que hacer. Graban un video. Ese video lo pueden enviar de dos maneras. Van acá. Donde dice. Evidencias. Video presentación. Acá donde dice. Adjuntar un archivo. Adjuntan el archivo. Del video. O adjuntan un vínculo. Pueden subirlo a YouTube. Lo dejan como sin listar. Por ejemplo. Una cosa que está sin listar. Es que solamente lo puede ver el que tiene el enlace. Lo envían acá. Y también pues aquí le dan adjuntar. Lo importante es que si envían un enlace. Que el enlace esté. Que sea visible para la persona que lo recibe. Si lo dejan privado. Pues no lo puedo ver. Y pues me toca escribirles ahí. Que lo envíen de nuevo. Entonces. Pues para que quede. Para que lo pueda yo ver. Y pues calificar. Eso sería lo que hay que hacer en ese caso. Listo. Matías. Esa sería la. Esa sería la. ¿Qué? La situación ahí. No sé si está Matías por ahí. Creo que no está. Bueno. Esa sería la explicación ahí. Listo. Andrés. Lo escuchamos. ¿Cuál fue su pregunta? Y bueno. No sé. Listo. Bueno. Vamos a seguir acá. Con lo siguiente que tenemos. Entonces. Ustedes vieron que aquí yo le coloqué. Vamos a esto otra vez más grande. Ustedes vieron que aquí yo le coloqué. Her name is Juana. Supongamos que no es Juana. Si no es Juan. Vamos a decir que. This is. My brother. Vamos a colocarle aquí en lugar de her. He is. Quedó justo. His name is Juan. Vamos a decir. He is twenty years old. He is a lawyer. He is from Cali. He lives en Pereira. He likes fútbol. And he dislikes dogs. ¿Sí? Eso sería una forma. Ahora. Ustedes se dieron cuenta que cuando era mujer. Coloqué aquí her. Y cuando es hombre. Coloqué aquí his. Y eso se llaman los posesivos. Y es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver el siguiente caso. Que es como. Una historia. De la vida. Como una telenovela. Algo así. No es una historia de la vida real. Pero es como una. Novela. De las antiguas. Bueno. Aquí está. No sé. Como que me presentó algo. Listo. Bueno. Creo que no. Bueno. Lo vamos a hacer acá. Y hoy sí vamos a hacer. Vamos a mirar esto. Vamos a hacer una. Una explicación sobre esto. Que son los posesivos. Y. Vamos a hacer la. La práctica que tanto les he prometido. Y pues también vamos a dar respuesta. A las. A las preguntas que puedan tener. Ustedes en este caso. Bueno. Entonces aquí vamos a mirar lo siguiente. Ustedes ven que aquí dice. Aquí me quedó. Fue en español primero. Vamos a hacerlo en inglés. Yo. Y. A. Juana. Con. Su. Novio. Bueno. Vamos a mirar acá. Esto. Aquí no vamos a decir que Juana. Si no digamos que no sea John. Sino que sea Juan. Y aquí sería Carlos y Carla. Listo. Va a ser lo más sencillo acá. Aquí vemos esto. Esto. Bueno. Resulta y pasa que. Están esas dos parejas. Aquí tenemos una pareja azul. Que sería Juan y Juana. Y aquí tenemos una pareja naranja. Que sería Carlos y Carla. Si ustedes ven aquí. Que están por sus colores. Pues quiere decir que son. Tienen una relación sentimental. Bueno. Ahora resulta y pasa que hay una persona. Que se llama María. Y esta persona que se llama María. Le va a decir lo siguiente. A. A Juana. Le va a decir lo siguiente. Perdón. Le va a decir lo siguiente. A Carla. Pues María. No va a decir. Ni siquiera buenos días. Ni nada más. Solamente va a decir esta palabra. Esta frase. Y se va a ir. Yo vi a Juana. Con su novio. Le dice María. Le dice a Carla. Cuando dice su novio. ¿A quién está haciendo referencia? A Juan. El novio de Juana. O a Carlos. El novio de Carla. Mi pregunta es. Este su. Es su de quién. Su de Juana. O su de Carla. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? El Juana. Algunos me dicen que Juana. Que es el novio de Juana. ¿Cierto? ¿Alguno otro? ¿Tiene alguna otra teoría? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra propuesta? No. Creo que no. Bueno. Listo. Entonces. Aquí en este caso. Pues podría ser de los dos. Porque aquí este su. Es muy general. Podría alguien decir. Yo vi a Juana. Con su novio. Que es Juan. ¿Cierto? Pero yo también. Alguien le podría decir a Carla. Yo vi a Juana. Con su novio. Que sería su. Pero su. De usted. Y ustedes dirán. Pues este su. Es como muy ambiguo. Porque puede ser su de ella. Y también puede ser su. Pues de usted. Sí. Como alguien que le dice. Váyase para su casa. El su. Ese puede ser de usted. Si le están hablando de usted. O puede ser su casa. De él. O de ella. Vamos a mirar acá. Cómo funciona esto. Aquí tenemos los famosos posesivos. Listo. Y pues. Los que están aquí en. En azul. Los que están en azul. Son los que son. Más sencillos de entender. Porque son casi lo mismo. En inglés y en español. Si digo. Acá en este caso. Vamos a cambiar el orden. El orden acá. Listo. Pero si yo digo. My car. Pues va a decir. Mi carro. Si digo. My name. Pues va a decir. Mi nombre. Ese. Pues es como el más común. Y creo que todos. Ya alguna vez lo hemos visto. Y pues tiene como la misma función. Que en español. Sino que cambia la pronunciación. Y pues cambia una letra por otra. Pero pues es la misma idea. Como la misma mecánica detrás de eso. Ahora tenemos otro por acá. Que está en azul. Ustedes ven que dice. Our car. Y aquí dice. Nuestro carro. Entonces. Our. Traduce nuestro. O también podría traducir. Nuestra. Entonces por ejemplo. Our house. Nuestra casa. Bien. También. Entonces nuestro. Nuestra. Nuestra casa. Nuestro carro. Bueno. Esto pues también es muy parecido. A la lógica que tiene. El español. Listo. Vamos a quitarlo por acá. Aquí está. No sé por qué sale tan complicado. Listo. Vamos a volver a hacer esto más grande. Para que todo se vea mejor. Ahora. Si ustedes ven acá. Este yur. Que tenemos acá. Vamos a colocarlo en rojo. Para que todos ustedes. Lo vean clarito. Ese yur. Que ustedes ven ahí. En todos los casos. Que está al frente. Bueno. El yur. O el his. O el her. Que era lo que les hablaba hace rato. Todos esos. En el caso. Que está al frente. Que sería el caso en español. Díganme. En un segundo. Y lo colocamos aquí. En negrita. Para que se vea más fácil. Eso sí. Listo. Nos colocamos un color más. Claro. Eso. Vamos a colocar esto también acá. Entonces ustedes se fijan. Yur car es su carro. His car es su carro. Their car es su carro. His car es su carro. Yur car es su carro. Y their car es su carro. Si ustedes colocan cualquiera de esas en el traductor. Todos les van a traducir su carro. Ustedes dirán. Profe. Entonces porque hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco palabras diferentes. Para decir todas su. Lo que pasa es que en inglés. Como yo les decía. Pues para evitar esas confusiones. Como que es su novio. Puede ser su novio de usted. O su novio de ella. Pues aquí sí hay que diferenciar. De quién estamos haciendo. A quién estamos haciendo referencia. Entonces. Tenemos. You. Pues es. Your. Es su. De usted. Si hablamos del pronombre. He. Que es él. Sería. His car. Es su. Pero de él. Si hablamos de. Ella. Que es she. Utilizamos el adjetivo. Her. Posesivo. Para decir que es su. Pero de ella. Aquí sí es it. Utilizamos. It's. Para decir que es su. Pero de algo. Como por ejemplo una empresa. This is its car. Es su carro. Pero pues de una empresa. De una cosa que no es ni hombre ni mujer. You. Pues es el. El plural de usted. Que es lo mismo en inglés. En inglés es lo mismo singular y plural. Y they. Vamos a tener their. Que quiere decir su carro. Pero de ellos. Si. Entonces. En este caso. O en el ejemplo que yo les conía. En la anterioridad. En el caso de. Que alguien dijera esto mismo en inglés. No habría campo como a confusión. Sería lo siguiente. I saw. Yo vi a. Juana. With. Ahora. Si es el novio de Juana. Her. Aquí le vamos a colocar. BF. Para que seamos. Nos quepa acá. I saw. Juana. With. Her boyfriend. Yo vi a Juana. Con su novio. De ella. Si. En español no decimos su novio de ella. Sino como del contexto. De lo que se dijo antes. Entendemos. Ese su. A quien corresponde. Ahora. Ahí no habría ningún problema. Porque Juana está con. Pues con Juana. ¿Cierto? Ahora. Si le colocamos acá. ¿Qué pasó? Por acá. No fue por acá. Lo que quería hacer. Ahora sí. Ahora. Vamos a mirar esto acá. Eh. I saw Juana. With. Your boyfriend. Ahí sí sería. Yo vi a Juana. Con. Su novio. Pues el novio. Su novio de usted. Valga como la redundancia ahí. Entonces ahí estaríamos hablando de Carlos. ¿Sí? Entonces. Por esa razón. En inglés. En español tenemos. Su para todo. Su casa. Su carro. Su maleta. O lo que sea. O sus maletas. También puede ser en plural. En inglés. Sí tenemos que identificar. De quién estamos hablando. You. Para decir que es su. De usted. His. Para decir que es su. De él. She. Para decir. Perdón. Her. Para decir que es su. Pero de ella. It. It. Para decir que es su. De algo. De esto. Your. Para decir que es su. De ustedes. Y their. Para decir que es su. De ellos. Sí. Entonces. Esa sería la razón. Vamos a hacer un kahoot. Sobre esto. Para ver. Pues. Qué tanto me han entendido. Vamos a hacer. Que ustedes. La mayoría. Ya entienden la mecánica. De cómo funciona esto del kahoot. De esta manera. Les voy a explicar. Algunos no han estado antes. Ustedes van a ver. Que yo dejo aquí un enunciado. Que dice. Her house. Sí. Y ustedes ven aquí. Una señorita. Pues. Que está con su casa. Entonces. Queremos decir que. Si es correcto. Decir her house. Para dar a entender. Que es su casa. Pues. La de ella. Y ahí. Pues. Vamos a tener dos opciones. True. Or false. Si es correcto. Pues. Escogemos true. Si es incorrecto. Escogemos false. Ahora. Ustedes van a ver. Que dice aquí. His water. Entonces. Pues. Para. Queremos decir. Que es su agua. La de este joven. Que está acá. Sí. Del joven. El caballero. Que está acá. Si es correcto. Pues seleccionamos true. Si es falso. Pues seleccionamos false. Sí. Esa sería como la idea general. Del. 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 Del cajuto. Vamos a hacerlo por acá. Esto que es. Esto no. Eso no. Esto que será. Eso fue. Idea. Bueno. Vamos a entrar por acá. Listo. Vamos a enviarles. Este enlace. Bueno. Le dan. La pantalla púrpura. Ahí le sale un nombre de usuario. Tiene como tres opciones. Para que ustedes escojan. Le dan aquí donde dice. Go. Y los tiene que llevar aquí. A un salón virtual. Donde después vamos a hacer la actividad. Pues que la que les mostraba con anterioridad. Listo. Bueno. Ahora sí. Mientras van. Mientras van entrando ahí. Creo que ahora sí. Ya pudiéramos. Mientras. Ahora sí. Ronald. Dígame cuál es su caso. Para irlo solucionando de una vez. Con eso ya. Mientras otros. Vosotros se van aquí. Ronald. Lo escucho. Profe. Bueno. Yo estoy en estos momentos. En la. Pues en la etapa. Ya haciendo las prácticas. Y todo eso. Me va a entender. Sí señor. El horario mío es de seis. De seis y media. A cuatro y media de la tarde. ¿Qué pasa? Yo estoy jugando. Profesionalmente. Fútbol americano. ¿Cierto? Sí. Y una vez. Yo estoy entrenando. Tipo siete. Siete y veinte de la noche. A diez de la noche. Sí. Casi de lunes. De lunes a jueves. Sí señor. Entonces. El tema es que muchas veces. Que haces. Como los. Las explicaciones. Y las cosas así. No me estando. Pues. Como para. O sea. Que pronto. Tomas lista. Y algo. Y como esas cosas. Me lo entenderon. Ah no. Sí. Pero como le comentaba. Pues a lo que yo me refiero. Es que si de pronto. Me gustaría hacer. Como más. Más a fondo. Como más. Para ver si yo podría repetir. A este nivel. O no se podría repetir. Claro que sí. Sí se puede. Sí señor. Claro. Mientras. Bueno. Se van anotando ahí. Haciendo una. Y eso también puede pasarle a cualquiera. Eso no es ningún inconveniente. La cuestión de la virtualidad. Como les comentaba. Es que pues. El tiempo lo dan ustedes. Y a veces el tiempo pues no da. Y eso es normal. Entonces la cuestión es acá. Como yo les decía. Ustedes pueden ir a. Cena virtual. ¿Cierto? Van a cena virtual. Ahí el primer enlace que les aparece. Ustedes ingresan ahí. Van a la tercera. Al tercer espacio. Que dice aquí inglés. Y ustedes van aquí. Donde dice nivel 1. Si es el que ustedes quieren trabajar. Como les decía. También hay un test de nivel. Que les indica cual pueden tomar. Lo único que hice sería ahí. En ese caso. Ronald. Es que hay que hacer el. Le llaman eso. Un retiro voluntario. Para que pues. De una vez pueda salir de este. Y ingresar otro. Para que no me cancele. Y me suspendan por un año. Así es cierto. Bueno. Estos cursos como son cortos. Realmente pues no cancelan. Pero igual pues. Para que usted pueda. Cerrar su curso. Su proceso bien. Y pues. Pero al final le doy un enlace. Para eso Ronald. Pero si ya le entiendo. Su inquietud. Espero. Ok profe. Si no que es que la verdad. En esos momentos. Y como viajo. Viajo para Panamá. Y para París. En junio. Entonces estoy al foque. Entrenando. Listo. No hay ningún problema Ronald. No se preocupe. Igual. Bueno Ronald. Que esté muy bien. Listo. Vamos a empezar. Pero igual va a seguir acá. Escuchando. Bueno Ronald. Bienvenido. No hay ningún problema. No se preocupe. Ok. Bueno. Vamos a empezar por acá. Entonces tenemos. Possessives. 3, 2, 1, and go. Entonces aquí. Vamos a seleccionar. True or false. Entonces el enunciado dice. Her house. Entonces vemos aquí a la señorita. Queremos decir. Su casa. Cierto. Pero recuerden que en inglés. Es her, his, your, their. Bueno. Lo que sea. Da a entender que es de su. Pero de alguien. Ustedes ven que tenemos. Her house. Y queremos decir. Su casa. Pero pues la de ella. Tenemos que escoger. A ver si eso es. True or false. Which one do you choose? Blue or red? Ok. 3, 2, 1, and go. Bueno. Se quedaron pensando muchos. La correcta. Efectivamente. Es la azul. Es. Her house. Es correcto para decir. Que es su casa. En este caso. Pues la de la señorita. La de ella. Vamos a ir a el siguiente caso. His water. Entonces aquí ustedes ven que tenemos. Un señor acá. Un joven. Queremos decir que es su agua. Pero la de él. Entonces tenemos his water. Queremos saber si es correcto decir his water. Para decir que es su agua. La del joven que está acá. What do you think? True or false? Alright. 4, 3, 2, 1, and go. And go. That's true. Es correcto. Her. Her es para el. Su de ella. Que fue el caso que vimos anterior. Her house. His water es su. Pero pues en este caso. La de él. Bueno. Vamos a mirar el siguiente caso. His car. Tenemos su carro. Queremos saber que si decimos his car. Es correcto para identificar que es su carro. El de ella. Asumiendo que el que maneja es el dueño. No siempre. Pero vamos a asumir que sí. Entonces queremos decir que es su carro. El de ella. Y tenemos aquí en este caso. His car. Queremos saber si eso es correcto o incorrecto. Referente a esta imagen que tenemos acá. Which one do you choose? True or false? 4, 3, 2, 1, and go. Bueno. Es correcto. Perdón. Es incorrecto. Ahí realmente la respuesta correcta es false. Recuerden que his car quiere decir su. Pero de él. En este caso. Si ustedes ven acá. Pues estamos diciendo que es su carro. Pero pues el de ella. Y en este caso his es su carro. Pero el de él. Entonces tengan muy presente eso. His car es para he. Y que es el. Her car es para su. Que sería en este caso su. Pero de ella que sería she. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Cualquiera de esos que ustedes pongan en el traductor. Les va a dar su carro. Pero aquí queremos dar a entender que es su carro de alguien en particular. Tenemos que aclarar de quién. A quién le pertenece eso que estamos mencionando ahí. Vamos a mirar el otro caso. Siguiente. Their car. Queremos decir si their car traduce su carro. Pero como entre comillas. De ellos. Como entre paréntesis. Es algo que no decimos en español. Pero en inglés hay que aclarar. Is their car correct to describe this image? Is their car correcto para describir esta imagen? Muy bien. En este caso es true. Their car quiere decir su carro. Pero pues el de ellos. Creo que ya me están entendiendo mejor la imagen. La idea. Vamos a seguir con la última. Their house. Queremos saber si their house describe esta imagen correctamente. Aquí tenemos el perrito que está acá. Vamos a decir si es su casa del perro que está acá. Entonces queremos saber si their house es correcto o incorrecto. What do you think? Is this right? Efectivamente es incorrecto. Porque their house es su casa de ellos. Si ustedes se dan cuenta. Aquí solamente hay un perrito que sería su casa de él o ella. Pero no de ellos. Entonces por esa razón es incorrecto. Esa era la idea que yo quería que me entendiera. Ahora una aclaración acerca de una cosa que a veces me preguntan. Y es lo siguiente. Al ver en las personas. Y eso es como subjetivo a cada cual. No hay una manera correcta o incorrecta. Algunas personas se refieren a los animales como él o ella. ¿Sí? Desde, por ejemplo. Pueden decir. He is running. O she is running. Referiéndose a su mascota. ¿Sí? Y pues está bien. Otras personas se refieren a los animales como esto. It is running. Eso está corriendo. ¿Sí? Los dos son válidos. He o she. Para referirse a una mascota. Está bien. Pues de pronto tenemos más afinidad. Y pues si no hay tanta. Y pues no queremos mencionarlo como él o ella. O no sabemos. También puede pasar. Utilizamos it. ¿Sí? Pero no hay una forma correcta o incorrecta. Pues depende como la manera que lo vea cada cual. Ok. So this is for that. Congratulations everyone. On your good job. Pero entonces. ¿Qué tenemos más por acá para hablar el día de hoy? Así estuviera. Pero bueno. Vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a mirar acá. Entonces vamos aquí con nuestro. Bueno. Ya hablamos de las evidencias. De las preposiciones. Esto no me cambio. Aquí no era. Aquí son. Obsessive. Adjectives. Listo. Ahora vamos a hablar de la práctica. Que tenemos ahí. Ya hablamos de estas dos cosas. Que tenemos por acá. Listo. Pero entonces. Bueno. Vamos a. Les voy a mostrar. Cuál es la práctica. Les había dicho que. Para los que quisieran. Eso lo vamos a dejar para el jueves. Esta parte. Los que quieran hacer la presentación. A viva voz. Acá. Lo pueden hacer. Esta presentación de. My name is. I am. Some years old. I am a teacher. Bueno. Lo que sea. Esa parte la podemos hacer. El día jueves. Le vamos a hacer otra. Otra cuestión. Un poco diferente. Y es lo siguiente. Por acá alguien me pregunta algo. Dígame Matías. Ustedes van a ver acá. Que yo generé aquí. Este espacio. Y. Vamos a. Vamos a cambiar esto. Cambiar esto. Vamos a quitarle esto inicialmente. Y aquí vamos a cambiar esto por acá. entonces ustedes van a ver acá que yo generé una pregunta que va a cambiar en la parte final el sustantivo del que estamos preguntando ustedes van a ver que aquí dice do you like pizza o podemos colocar la otra cosa do you like clowns a usted le gustan los payasos bueno, la mayoría de personas no les gustan pueden responder si sí o no aquí tenemos también, pero aquí vamos a cambiar la persona y vamos a hablar acerca de un tercero does James like clowns aquí James refiriéndonos al futbolista pero pues en inglés realmente James sería James, aquí le podemos colocar otra cosa does she like pizza eso sería, entonces ahí sería con cosas entonces va, y la respuesta sería yes, she likes o yes James likes, si es afirmativo vamos a hacer acá una explicación de eso entonces vamos a mirar por acá entonces do you play football si es afirmativo yes I play fútbol si es negativo no I I don't play fútbol entonces aquí tendríamos dos versiones para responder cuando sea de primera persona do you play fútbol? yes, I play fútbol do you play fútbol? aquí me quedo mal escrito porque escribí con o no, I don't play fútbol eso sería la manera de responder ahora si es sobre terceras personas does she play fútbol? entonces yes she plays fútbol recuerden cuando sea terceras personas le vamos a agregar aquí la s o la s en los ejemplos que yo les coloqué solamente hay que agregarle la s o she doesn't play fútbol aquí en este caso la conjugación iría en en el auxiliar entonces para para afirmaciones yes she plays yes he plays o bueno que sea he likes o he o she likes para negaciones no aquí sería no no she doesn't play o she doesn't like o she doesn't see o bueno lo que le queramos colocar acá la idea de esto es lo siguiente van a levantar la mano los que quieran hacerlo si pero entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera hay otra cosa que quiero agregar acá levanten la mano los que quieran hacerlo vamos a hacer voy a hacer uno de explicación si terminamos la grabación esta parte no queda en la grabación como tal lo que vayan a hacer ustedes lo que van a decir yo hago uno de explicación pero antes les voy a explicar otra cosa les explico algo hacemos uno de explicación y después yo los voy llamando en orden de los que están ahí los que quieran voy llamándolos y pues vamos haciendo unos cuatro de estos y unos cuatro de estos pero antes de eso bien aquí tenemos que son cosas ¿cierto? clowns lazos de fútbol que es el deporte pets que son mascotas o pizza bueno hay cuatro cosas pero ¿qué pasa si no queremos referirnos a cosas sino a verbos a acciones? eso también lo podemos hacer acá vamos a mirar acá cómo nos funcionaría sería do you like to run entonces si ven que aquí tenemos este tú para indicar que es al, al, er, ir do you like to run a usted le gusta correr do you like to drink a usted le gusta beber o tomar bueno do you like to sing a usted le gusta cantar entonces recuerden que este tú sería la terminación al, er, ir cuando uno tiene el tú muy probablemente es una cosa ¿cierto? si tiene el tú muy probablemente nos vamos a estar refiriendo a una acción entonces ¿qué vamos a hacer? lo vamos a hacer combinado al mismo tiempo para que no tengamos que cambiar tanto entonces nos vamos a unir los dos vamos a unir cuatro cosas que serían pets que son mascotas pizza pues que es pizza fútbol que sería fútbol clowns que son payasos to run que es correr to sing que es cantar to drink que es beber y to dance que es bailar si vamos a colocarlos acá y aquí le vamos a colocar también otros cuatro yo quería que copiara ven acá un segundo y ya les abrimos el espacio aquí listo 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 entonces vamos a hacer el ejemplo bueno voy a hacer uno de ejemplo para los que vean la grabación voy a hacer dos acá y dos acá y para que lo respondan los que quieran ver la grabación y terminamos esto terminamos la grabación y ya pasamos con las personas que están acá que lo quieren hacer entonces vamos a mirar acá este que voy a hacer lo voy a hacer de ejemplo este no lo vayan a responder los que están acá en la sesión ok the first one do you like football do you like to dance do you like to dance does Shakira do you like to sing does James like football ok so this is it for the recording bueno eso sería para la grabación entonces para los que vean la grabación este pedacito nos volvemos a ver de nuevo el día jueves a las siete y media por el mismo enlace ya sería la última sesión de este curso como tal ok so we are going to finish the recording vamos a terminar la grabación have a good night good night and go Gracias.